El Rush The World Champion Aquí no existe tregua Preparado siempre pa' la guerra Cargo la cuarenta negra Si te pasa delito tu muerte celebra Yo quiero vacilarme en mi Lamborghini Vacilar en las calles de New York City Al lado tener una negra en bikini Cuando llegue a mi casa me desfile en mini Yo quiero vacilarme en mi Lamborghini Vacilar en las calles de New York City Al lado tener una negra en bikini Cuando llegue a mi casa me desfile en mini Falda, no hay pero que valga Problema, salga quien salga A tu jeva le subo la falda Coge repique, gote, doy la espalda Nosotros no paramos En vivo contamos Con cualquiera nos matamos Y en la disco o en película Aquí no existe tregua Preparado siempre pa' la guerra Cargo la cuarenta negra Si te pasa delito, tu muerte celebra Aquí ya no existe tregua Preparado siempre pa' la guerra Cargo la cuarenta negra Si te pasa delito, tu muerte celebra Yo quiero vacilarme en mi Lamborghini Vacilar en las calles de New York City Al lado tener una negra en bikini Cuando llegue a mi casa me desfile en mi nip Yo quiero vacilarme en mi Lamborghini Vacilar en las calles de New York City Al lado tener una negra en bikini Cuando llegue a mi casa me desfile en mi nip Andar en velocidad sin que na' me preocupe Preocupe Solo me queda esperar el momento del disfrute Del disfrute Por eso trabajo en lo mío Siempre resalta Yo quiero vacilarme en mi Lamborghini Vacilar en las calles de New York City Al lado tener una negra en bikini Cuando llegue a mi casa me desfile en mi nip Yo quiero vacilarme en mi Lamborghini Vacilar en las calles de New York City Al lado tener una negra en bikini Cuando llegue a mi casa me desfile en mi nip Muchachos entiendan que ustedes no son aptos para competir contra nosotros El Rush The World Champion Dímelo fue ma' Ender la mente Amaro de la magia Seguimos siendo originales Pin Records Los 4 Fantástico Record